Niños, este es el mar. Mira que bonito es. Si, escuchas eso. Si, lo escuchas es un pájaro. Si, si. Es un patito. Es un patiento patito. ¿En dónde está su madre? Maña, Maña. ¿Patito? ¿En dónde está su madre? Maña, vamos a buscarla. ¡Vamos! Maña, esto es un pájaro. ¿Es este su hijo? No, no. Mario, apagá esto. ¿Dónde está su madre? ¿Es este su hijo? No, no. ¿En dónde está su mamá? Maña, vamos. Papá, vamos a casa. ¿Quién es este? Un patito. ¿De dónde lo sacaste? Ya encontramos. ¿Dónde está su mamá? No. Vamos a casa. Vamos a casa. Rápido, rápido, vamos. Lluvia, lluvia, ven, tres, ven otro día, los niños quieren jugar. Lluvia, lluvia, ven, tres, ven otro día, los niños quieren jugar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!